Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Gaby Contigo, con Gaby Contigo. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. O reprochándose cosas uno al otro, a veces sin hablarse, sin mirarse, sin siquiera darse un besito así, esos chiquitines, un besito chiquitín. Nada, ni siquiera una conversación a lo mucho. ¿Cómo te fue? Bien. Que te vaya bien, eh. Y a veces ni eso, ojalá. A veces nada más nos vamos y damos un cerrón a la puerta, enseñarle que estamos hartos de la vida y nos vamos. Y allá afuera donde andamos siguen las desgracias, por decirlo así. Y vemos muchas cosas como desgracia, tener que saludar a los compañeros del trabajo, tenerle que hacer buena cara a los clientes o a las personas con las que estamos trabajando, a nuestros jefes. Y nos parece terrible. Y eso es pues porque no estamos valorando nuestra vida. El regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado y que muchas veces es nuestro pensamiento el que hace que veamos la vida como es, de desgraciada según nosotros, pero no es real. Hemos soñado con que la pareja sea perfecta, con que el trabajo sea perfecto, con ser ricos o millonarios, tener un supercaro del año. Y a veces no podemos y creemos que porque esas cosas no salieron exactamente igual como nosotros pensábamos, ya es una desgracia. Y muchas veces se vuelve peor porque como no estamos conformes, pues todavía le vemos más cosas negativas a aquello. Pero es porque nuestra mente se lo imagina. Si nuestra mente hace ahí un juego sucio, por decirlo así, y nos traiciona. Entonces todo lo que hace nuestra pareja nos parece mal porque nosotros estamos ya enfadados. Incluso estamos enfadados de nosotros mismos, de no ser como nosotros esperábamos ser o como los demás esperaban que fuéramos. Empezando tal vez por nuestros padres o por nuestra pareja o por nuestros amigos. Y como no nos sentimos conformes con nosotros, pues no nos sentimos conformes con nada. Y aquí es importante, amigos, darse cuenta que la vida es un suspiro. Estamos aquí de paso, amigos. Estamos de paso. Y no venimos a esta vida a pasarla tan mal. Ya de por sí hay situaciones difíciles y todavía agregarle más estrés y más preocupación porque no estamos conformes con lo maravilloso que ya tenemos y que no lo apreciamos, no lo valoramos. A lo mejor cuando escuches esta reflexión te vas a enterar de que pues tenemos que a tiempo empezar a valorar lo que tenemos y a valorarnos nosotros mismos y hacer lo que esté en nuestras manos hacer para mejorar. Pero que sean cosas que realmente nos llenen el alma, que nos llenen el corazón, que nos llenen el espíritu. Y no solamente enfocarnos en lo material, que como siempre te digo, es muy importante y muy necesario, pero no lo es todo. Porque podemos tener todo lo material y seguirnos sintiendo desdichados. Antes te voy a dar los teléfonos para que hagas una cita conmigo. Si tú quieres aprender más de ti, sentirte mejor, mejorar tu autoestima, trabajar en ti, haz tu cita conmigo, atiéndete, te lo mereces. Desde donde quiera que estés, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Japón, en Inglaterra, en México, en todas partes del mundo, gracias a la tecnología, pues podemos estar conectados y poder atenderte con muchísimo cariño. Más 52-1311-121-9244 y más 52-1311-909-5407. Esos son los números a los que te puedes comunicar por WhatsApp si mandas un mensaje o también por llamada para que pidas informes y hagas tu cita. Son consultas particulares, son individuales y también son confidenciales. Es un espacio para ti. Ahí no sale nada de lo que platiquemos. Es tu espacio. Así que haz tu cita y ya atiéndete. Te lo mereces. Primero tú. Y la reflexión, amigos, va así. Un hombre se levantó y como todas las mañanas dijo, estoy cansado de trabajar y de ver diario a la misma gente. Estoy cansado de voltear al lado de mi cama y ver la cara de mi esposa y sus ronquidos. Ya camino al trabajo, todos los días me encuentro con el tráfico, con malas caras. Y luego ya de regreso a mi casa, mi esposa sirve lo mismo para cenar, que ni siquiera me gusta. Pero tengo que comer esa comida porque si no, se va a enojar. Y además, ¿qué más como? Voy a entrar al baño y mi hija de apenas un año y medio no me deja en paz. Se me prende de la pierna y quiere jugar conmigo. Dice, papá, papá, hay que jugar. Ella, ¿qué no entiende que estoy cansado y que quiero entrar al baño porque quiero estar solo? Después, tomo mi revista para leerla en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar. ¿Qué no entiende? Y además quiere que la arrolle entre mis brazos. Yo no tengo paciencia para los niños. Yo quiero leer mi revista. Y entonces sale mi esposa con su, ¿qué tal me veo? Me arreglé para ti, mi amor. Le digo que bien sin despegar los ojos de mi revista para que vea que no tengo tiempo para ella y que estoy cansado y harto. Pero qué injusta e inconsciente es esta mujer que se enoja conmigo, que me la paso trabajando tanto y que no sabe lo difícil que es para mí salir a trabajar todos los días, manejar de ida y vuelta y encontrarme con gente indeseable. Y además dice que no la comprendo y que no la escucho. No sé por qué se enoja si le pongo la atención que puedo. Es más, aún viendo la televisión le pongo atención, pero bueno, siempre quiere que la mire a los ojos y quiere que platiquemos. Que se conforme cuando le hago caso en los comerciales. A veces quisiera tanto estar solo y no escuchar nada, que todos desaparecieran. No quiero oír a mi hija llorar. Me cansa. Yo solo quiero descansar. Ya tengo suficientes problemas en el trabajo como para estar escuchando los de mi casa. Mi padre también me molesta muchas veces. Y entre los clientes, mi esposa, mi hija y mi padre me vuelven loco. ¿Qué no me comprenden que quiero paz? Lo único bueno que tengo en la vida es la hora de dormir. Porque al cerrar los ojos, al menos duermo, siento un gran alivio al olvidarme de todo y de todos. Hasta que después, otra vez se repite lo mismo. Pero una noche, este hombre se acuesta a dormir y mientras agarra su sueño, escucha una voz que le dice, Hola, vengo por ti. Él se levanta espantado y dice, ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me mandan por ti. Ya es hora de que te vayas. Dios dice que escuchó tus quejas así como tú querías y tienes toda la razón. Ya es hora de descansar. Pero esto no es posible, dijo él. Para eso tendría que estar muerto. Así es. Y lo estás. Ya no te preocuparás más por ver la misma gente. Ni por caminar. Ni por conducir. Ni por aguantar a tu esposa con sus guisos malos. Ni con su carácter. Ni con su ¿Qué tal me veo? Mucho menos a tu pequeña hija que te va a molestar. Es más, jamás volverás a escuchar los consejos de tu padre. Pero ¿Y qué va a pasar con todo? Con mi trabajo. Con mis cosas. Con mi carro. Eso que con tanto esfuerzo he logrado. No te preocupes. En tu empresa, rápido contrataron a otra persona. Ya ocupó tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no encontraba trabajo. Pero ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere. Que la respeta. Que la admira por sus cualidades. Que tú nunca observaste en ella. Y acepta con gusto toda su comida. Sin reclamarle nada. Porque gracias a Dios y a ella. Tiene algo que llevarse a la boca todos los días. A diferencia de otras personas que no tienen nada que comer. Y pasan hasta hambre por meses. Y además ese hombre que sin ser su padre biológico. Se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llega del trabajo. Le dedica tiempo para jugar con ella. No puede ser. Yo no puedo estar muerto. Lo siento. La decisión ya fue tomada. Tus súplicas fueron escuchadas. Pero eso significa que jamás volveré a besar la carita de mi niña. Ni a decirle a mi esposa que la amo. Ya no voy a volver a ver a mis amigos para decirles lo mucho que los aprecio. Ni darle un abrazo a mi padre. Ya no volveré a vivir. Ya no existiré más. Me van a llevar al panteón y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Que nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían. Ey amigo, eres el mejor. Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Cuánto te amo esposo. Oh papi, te quiero mucho. Juega conmigo. No, yo no quiero morir. Quiero vivir. Quiero envejecer junto a mi esposa. Yo no quiero morir todavía. Pero eso es lo que querías. Tú ya no estabas viviendo. Estabas sufriendo la vida. Querías descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre así como tú querías. Querías un espacio para ti. Querías dormir. Era ahí donde tú te desconectabas de todo. No, no quiero. No, por favor Dios, no. En eso, su esposa despierta y le dice. ¿Pero qué te pasa mi amor? ¿Tienes una pesadilla? No, despertó el asustado. No fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para reflexionar y empezar a disfrutar de ti, de mi familia, de mi bebita, de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Tienes razón, estaba muerto en vida, pero ahora estoy vivo. Estoy decidido a disfrutar de mi familia, de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Tienes razón, estaba muerto en vida, pero ahora estoy dispuesto a vivir de verdad y a disfrutarlo todo. Porque una vez que cerramos nuestros ojos, nadie nos garantiza que volveremos a abrirlos al día siguiente. Esta reflexión, amigos, es para pensar precisamente, para reflexionar acerca de cómo estamos viviendo la vida. Estamos sobreviviendo, estamos en este mundo como muertos, como diario con la mente en otro lugar y no disfrutar lo que está a nuestro alrededor. Hay que pensar muy bien porque estamos aquí de paso. Entonces disfrutemos al máximo a quienes tenemos a nuestro lado y disfrutemos de estar contentos con nosotros mismos. Esta reflexión es tanto para ti que me escuchas, que eres hombre, que eres padre de familia, que eres esposo, que eres novio, que eres papá, que eres hermano. Al igual que para ti, que eres mujer, que eres esposa, que eres amiga, que eres novia, que eres hija, que eres mamá. Para todos, amigos, para todos aquellos que estamos desperdiciando estos momentos únicos de vida. Es un regalo, chicos. Hay que aprovecharlo. Los quiero muchísimo. Les mando un gran beso. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.